Mi carita divina, de su carita divina. Un poquito de acento navideño. Claro que sí. ¿Qué nos vas a cantar, Chelo? Pues vamos a cantar un villancico que cantaba Camaro, que a mí me gusta mucho. Que yo me lo llevo a mi terreno. Vamos allá, vamos allá. Este va a ser un de ellos, porque nos va a cantar más, por supuesto. Manuel Villán a la guitarra, ole. Vamos allá. Vamos allá. En el portal de Belén y esperando la ansiedad. Y en el portal de Belén y esperando la ansiedad. Y el niño que iba a las seis vísperas de Navidad. Y el niño que iba a las seis vísperas de Navidad. Pa' que no llorara, pa' que no llorara, la vie es María y al niño cantaba. Pa' que no llorara, pa' que no llorara, la vie es María y al niño cantaba. ¡Va a las seis vísperas de Navidad. ¡Va a las seis vísperas de Navidad! ¡Va a las seis vísperas de Navidad! ¡Sí! El niño que había nacido Iban a llevarle flores Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María y el niño cantaba Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María y el niño cantaba ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué manera de empezar la noche buena! La hemos empezado casi ya, es día de la lotería.